Es una postal que se ve con frecuencia, sobre todo en pleno invierno, chimeneas que trabajan a toda máquina, calefacción a combustión lenta que genera el 90% de contaminación en el maule y todo por uso de madera húmeda. Por eso quienes venden leña seca fueron favorecidos con recursos para mejorar sus pequeñas empresas. Beneficiar a las personas para que hagan un centro de acopio, fundamentalmente galpones, donde puedan tener bajo resguardo la leña y garantizar tener leña seca durante el invierno, fundamentalmente. Esa es la ayuda para estos nueve beneficiados, que recibieron hasta 6 millones de pesos. 27 de ellos quedaron fuera de este plan piloto, que espera replicarse el próximo año. En general estos concursos lo que buscan es tratar de ayudarnos a que podamos producir más leña seca. En definitiva es apoyo para instalaciones de secado o compra de algunas maquinarias que nos permitan ser más productivos y más eficientes. Y también a veces estamos hablando con nada, hay las cosas más informales y, como le digo, se me acababa la leña a mí en la mitad del invierno y no alcanzaba a este ser toda la clientela que hay. Actividad en la que participó la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, que aprovechó la visita para inaugurar en Curicó la primera estación de monitoreo que medirá la calidad del aire. Primer paso para ejecutar medidas paliativas en una ciudad crítica por la contaminación. Es una estación que estábamos instalando como Ministerio del Medio Ambiente, así que vamos a tener los datos para poder tomar las medidas que correspondan en relación a declarar zona saturada y después elaborar un plan de descontaminación. Eso a largo plazo, al menos para un periodo más corto, también hay políticas que apuntan a mejorar la calidad del aire. Una política que implica recambio de calefactores por calefactores de mejor eficiencia, de mejor tecnología, potenciando a los pequeños y medianos empresarios para que puedan tener más capacidad de infraestructura para que tengan leña seca. Determinaciones que buscan despejar un ambiente lleno de smog y que no solo agradecen estos comerciantes de leña seca que se fueron con un suculento cheque para sus casas, sino que también este cielo que ya no están a su lado.